Una nueva variante de preocupación ha llegado a Latinoamérica y lo que no queremos es que visite a Ecuador porque aquí la situación es bastante preocupante dentro del sistema de salud pública. No existe el servicio que quisiéramos para los ecuatorianos. Existen varios cuestionamientos y lo que surgen también es preguntas de la ciudadanía, pero lo que debes saber es lo siguiente. Son 123 medicamentos esenciales los que necesita el sistema de salud pública de Ecuador. Lastimosamente el gobierno del encuentro ha podido adquirir 42, lo que significa es que dentro de los hospitales existe un desabastecimiento del más del 40%. Para esto, ¿qué dice la ministra de Salud, Jimena Garzón? Bueno, pues ella en la asamblea ha mencionado que no se ha podido adquirir los 81 medicamentos que faltan por la falta de oferta. Vemos pacientes oncológicos que no están recibiendo atención. La situación afecta a todos los ecuatorianos, pero mucho más a las personas que sufren enfermedades catastróficas. Ellos no solo necesitan que en los hospitales les entreguen sus medicinas, sino que estos estén abastecidos porque sus enfermedades no pueden esperar. Señora ministra, por favor, ¿qué pasa con esa medicina? Durante la emergencia sanitaria se evidenciaron muchísimos problemas, por ejemplo, desabastecimiento, medicinas caducadas y sobreprecios. En estos problemas estaban involucrados personitas bastante reconocidas, expresidentes, sus familias y exfuncionarios también. Dentro de esto también se evidenció que, por ejemplo, Solca, la sociedad que lucha contra el cáncer en el país, no podía recibir enfermos con cáncer del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque esta institución pública le debía una suma de dinero bastante alta. Lo que se sabe es que son 7 millones de dólares que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social le debe a Solca. La respuesta que se dice desde el gobierno, por ejemplo, una de las opciones es que exista una reforma al reglamento de ley orgánica de contratación pública y esta, entre las opciones que hay, es que, por ejemplo, en las farmacias se pueda comprar la medicina. Otros cuestionamientos que también surgen es que si se va a privatizar la salud o no. Desde el gobierno se ha dicho que esto no pasaría, pero es preocupante también porque la corrupción está dentro de las instituciones y mientras esto no se resuelva, la gente más vulnerable es la que paga las consecuencias. Mi esposo ya respira, le decía. El servicio en el sistema de salud pública debe ser eficaz porque lo requieren las personas que más lo necesitan, las personas más vulnerables y las que tienen enfermedades catastróficas. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que maneja el sistema de salud pública? ¿El Ecuador está preparado para combatir una variante como Omicron? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video.